Ha sacado la canción Hashtag Problemas Daddy Yankee Hay muchísima gente que dice que puede que haya un disco En el caso de que queráis ver una reacción Dejad un like Aquí subiremos reacciones a canciones Y en el principal Reaccionaremos a discos Y cosas más épicas Lo que tenga visitas va a ir al principal Así que cabecitas vamos a darle Vamos a buscar la canción de Daddy Yankee En 6 horas ya tiene un millón de visitas Está muy cucú Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde la tengo Madre mía, muchas expectativas Con la canción, eh Tengo muchas expectativas La gente decía que el requetón había muerto La gente decía que ya no iba a volver el requetón Y Daddy Yankee yo creo que ha venido aquí para decirnos Que estamos muy equivocados Yo creo que mientras exista Wisin y Yandey Mientras exista Senso Corleone Mientras exista Alex y Fido Mientras exista Jogul y Randy Mientras exista lo que hay El requetón no muere ¡Fuego! 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 Mami, para mí tú eres un challenge como los de TikTok Muy bien, buena barra Gracias Ricky, gracias a ti Pillo los punchline Hijo de puta, has desgastado que flipas, eh Has desgastado que flipas, eh Hermano, me voy a poner yo hoy A correr 4 horas diarias en la cinta Para ponerme como Daddy Yankee Esa gata es problema ¡Problema! Tú eres un problema ¡Problema! ¡Précamelo, cabrón! ¿Cómo me daña el sistema? 24-7 rompiendo la ley Ella tiene la salsa como Ruben Blade Esto es lo que necesitaba Esto es lo que necesitaba Esto es lo que no sabía que necesitaba Pero lo necesitaba A Daddy Yankee con el flow este de Big Boss ahí Mira, mira, tirando ahí barritas Síguelo, ya botamos el reloj La galla se empiquetó Y alintamos el tiquetó ¡Qué guapa está, eh! ¡Woo! Muy, muy duro Lo veo muy duro ¿Sabes qué pasa? Que había otras canciones en las que yo veía a Daddy Y digo, no sé por qué Pero me falta algo Y aquí estoy, estoy viendo a Daddy Yankee Estoy viendo a Daddy Yankee Yo creo que el cabrón se ha enfadado Y ha dicho ¿Cómo? O sea, habéis olvidado de mí Os vais a cagar Hostia Lo estáis diciendo por el chat En esta canción Sí que me pega mucho Ozuna, eh Ozuna me pega en esta canción Muy cabrón, eh ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay, me ha dejado con ganas! Me ha dejado con las ganas Me ha dejado con las ganas de perrear hasta... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Qué duro estás, eh! Desde el primer momento ya se te ha pegado, eh! La canción Necesitaba nueva música de Daddy Yankee, ¿eh? Es que tú, es que si te pones... Si le miras dices Este es un videoclip de 2009, ¿sabes? Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Se le vio el gistro, ¿no? Es que no lo entendió de todo El gistro ¿Como la canción de Gistro Amarillo? ¿Puede ser? ¡No me lo debo hacer! ¡Woo! Fíjate lo fácil que lo tiene Daddy Yankee, tío Que con ponerle una base así, tío Ya lo tiene, tío No me jodas Guay, me ha gustado Me ha gustado Está muy guapa la canción Creo que está muy guapa Pero voy a dar mi opinión Yo creo que no es todo impotencial De lo que puede dar Daddy Yankee Obviamente la canción está muy guapa La canción está muy pepa La parte final me ha gustado muchísimo Como que me ha dejado con ganas ya Pero claro, sí que es verdad Que como que se hace muy repetitiva Me ha gustado mucho la parte En la que ha empezado a rapear Un poquillo, digamos A tirar algunas barras y todo eso Me ha gustado mucho Sin música Es esta parte de aquí Ella tiene la salsa como Ruben Blade Esta parte me ha gustado mucho Si lo hubieran añadido otra Me habría quedado loco Pero está guay Es una canción que está eso Seguramente esta canción en TikTok Va a estar pegadísima ¿Sabes qué te quiero decir? Sí que es verdad Que a lo mejor Si tú en esta parte de esta canción Y aquí le añanes Otra base en plan Pum, 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 pum ¿Sabes? O sea, le falta como otro fondo más A la canción Y ahí ya Rompe Es que rompe ¿Sabes? Si le añades al segundo Un algo así Nos fuimos hasta abajo ¿Veis? Esto es lo que te digo Si metes esto Pum, 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 pum Está guapa la canción Está guapa, cabrón Yo solo espero Que pronto tengamos Este disco De que llevamos años hablando En el que Daddy Yankee Iba a decir Hermano Que papá soy yo ¿Sabes? Yo, 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 yo necesito eso Porque es Daddy Yankee ¿Sabes qué? Y además Me gustaría Y lo que llevo esperando años Es que sacaran las canciones Del homenaje Con Delagueto Por ejemplo Esta canción ¡Vean que brillado! Yo necesito esto bien Y esto ya Necesito esto En buena calidad, ¿eh? No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Cabecitas Muchas gracias a todos y a todas Por ver este vídeo La verdad que Me ha gustado la canción Tengo ganas de ver Lo que nos depara Daddy Yankee Yo creo que desde que firmó el contrato Está preparando cositas muy heavy Así que nada Os mando un besito Muy fuerte Suscribiros Que no cuesta nada No cuesta nada Activa la campanita Que mi vídeo no lo ve Ni mi abuela Nos vemos en el próximo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!